hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 619 esto de la inteligencia artificial o mejor dicho mejor explicado esto de los modelos de lenguaje es algo que hay que sacarle partido como sea y hay que sacarle partido donde podamos cuando podamos y poder exprimirlo al máximo si es necesario que hagas un curso para aprender esto de la inteligencia artificial o de los modelos de lenguaje lo tienes que hacer porque es la mejor manera de ponerte en el camino adecuado es la mejor manera de sacarle el máximo partido a los conocimientos que ya tienes y poder exprimirlos a una mayor velocidad porque desde luego te va a permitir tener más herramientas a tu disposición y en este sentido ya te he ido hablando poco a poco de distintas opciones para ir integrando esto de los modelos de lenguaje esto de la inteligencia artificial en tu flujo de trabajo por ejemplo en el episodio 612 que titulé cómics y chat gpt te estuve hablando cómo podías simplificar el proceso de crear los mensajes de los cómics directamente con chat gpt y en el episodio 604 que titulé mejorar tu programación con chat gpt también te estuve hablando cómo podías mejorar tus habilidades de programación utilizando pay programming pero sin un compañero es decir utilizando la inteligencia artificial artificial o los modelos de lenguaje como tu compañero de pay programming hasta aquí más o menos está todo está todo avanzando poco a poco sin embargo tenía una espinita clavada en el corazón y es que hasta el momento todo lo que he estado haciendo era básicamente tirar de modelos de lenguaje que se encuentran en la nube en principio chat gpt pero podía haber sido cualquier otro y por qué no utilizar modelos de lenguaje instalados en local y esto es un poco la espinita esa que te comentaba que tenía clavada en el corazón y que quería extraerme así que durante estos últimos días he estado haciendo pruebas combinadas utilizando copilot evidentemente en la nube y otra herramienta que se llama tabi en local y viendo cómo se comporta cada una de ellas qué experiencia se saca y qué opciones tiene así que en este episodio del podcast te voy a hablar sobre cómo puedes programar con inteligencia artificial en local o cómo puedes exprimir al máximo el code completion o el autocompletado o el completado de código así que vamos directos al turrón y voy a empezar lo primero y principal por hablarte sobre el code completion es decir el completado de código esto es una característica que seguro que en más de una ocasión has experimentado esto del autocompletado del completado del código no es ni más ni menos que tú estás escribiendo algo como por ejemplo console.log y el que directamente te complete la frase que estás escribiendo esto es algo que o es una característica que los editores más modernos ya llevan integrando desde hace tiempo así por ejemplo cuando escribes un if él ya te completa prácticamente lo que tienes que escribir o cuando lo haces con un for o con un while es decir existen algunas herramientas o algunos editores que en base a palabras reservadas en base a elementos de sintaxis en base a diccionarios estáticos o plantillas predeterminadas te va completando el código y esto es bastante interesante para acelerar tu flujo de trabajo porque básicamente al final lo que vas a hacer es escribir menos código pero como te decía la mayor parte de estas herramientas se basan en diccionarios estáticos o en plantillas predefinidas y claro esto tiene una limitación si puedes ir creando o puedes implementar o puedes ir extendiendo ese diccionario pero al final es algo relativamente limitado y lo mismo sucede con las plantillas y ahora ya has visto claro evidentemente aquí es el momento de unir la parte del code completion con la parte de la inteligencia artificial o de los modelos de lenguaje porque una de las características básicas de los modelos de lenguaje son precisamente esa habilidad que tienen para predecir o para intentar predecir qué es lo que vas a escribir básicamente los modelos de lenguaje lo que hacen es definir o intentar aproximarse lo máximo posible a conseguir saber exactamente qué es lo que quieres escribir a continuación es decir predecir y esto básicamente de eso se trata el completado de código el code completion básicamente se trata de intentar predecir exactamente qué es lo que vas a escribir a continuación intentar acertarlo lo máximo posible como te puedes imaginar esto del code completion es algo que ya está muy extendido en herramientas como pueden ser Visual Studio Code, PyChart o NeoBeam o incluso Sublime Text u otros de ellos pero ahora falta pues lo que te estaba diciendo unirlo a la parte de la inteligencia artificial de los modelos de lenguaje y en esto te tengo que decir y ya lo he remarcado en más de una ocasión que yo tengo mis reticencias lo cierto es que yo soy bastante reticente al uso de la inteligencia artificial generativa en el sentido de que sea capaz de generar texto como te digo yo de inventar de idear de hacer algo que se base en algo que ya no tienes o que no tienes todavía mejor dicho esto soy muy reticente es decir cuéntame una historia bueno pues yo soy muy reticente a esto porque en muchas ocasiones lo que me he encontrado no precisamente en esta pero en muchas ocasiones lo que me he encontrado es que pues aquello ha sido un disparate algo que no tiene nada que ver con lo que andaba buscando conforme vas aportando más información conforme vas aportando más en contexto el resultado es mucho mejor pero claro al final le aportas tanta información y tanto contexto que prácticamente estás haciendo tú todo lo que tenías que hacer sin embargo no había caído en este detalle del completado de código y es que el completado de código tanto el que se trata de estático como este dinámico tiene mucho sentido porque lo que se trata es predecir en base al contexto en base a todo lo que estás escribiendo de código hasta el momento completar lo que quieres escribir a continuación con el objetivo no tanto de que él te diga cómo hacerlo sino con el objetivo de que él te escriba lo que tú quieres escribir de manera que tú no tienes que escribir tanto código básicamente te vas a ahorrar cada vez más código del que quieres escribir y este es el objetivo fundamental de lo que andamos buscando una herramienta que te ayude que te facilite toda esa creación de código y en este sentido pues he estado jugueteando con dos modelos uno en local como te decía anteriormente y otro en la nube el local se llama Tavi y el que está en la nube pues Copilot y estoy probando con los dos y los estoy probando tanto en Visual Studio Code como en NeoBeam para ver cómo se comporta cada uno de ellos en este episodio del podcast en concreto te voy a hablar sobre Tavi es decir sobre el modelo de lenguaje local y te quiero hablar sobre Tavi y sobre el modelo de lenguaje local porque en otros episodios en episodios anteriores ya te he hablado sobre modelos en la nube con lo cual se trata de buscar alternativas de ir pensando qué solución se adapta mejor a nuestras necesidades y no solamente qué solución se adapta a nuestras necesidades sino conocer varias soluciones y en función de lo que vayamos a hacer en cada momento elegir una solución u otra pero ¿qué es Tavi? ¿qué es este modelo de lenguaje del que te iba a hablar? bueno pues Tavi es un asistente para programar con inteligencia artificial que es de código abierto y auto alojado es decir self-hosted básicamente es lo que yo andaba buscando ¿qué es lo que sucede con esto de los modelos de lenguaje self-hosted? bueno pues que al final lo que vas a requerir es una máquina que tenga una GPU que tenga pues por ejemplo una tarjeta NVIDIA para poder funcionar más o menos con esto porque si no aquello pues no va a valer la pena y esto te lo contaré prácticamente al final del podcast que si tienes un modelo de lenguaje muy bueno pero muy lento pues prácticamente no tienes nada así que es interesante tener una tarjeta una tarjeta gráfica una tarjeta con GPU para poder exprimir al máximo un modelo local que de la otra manera también lo puedes hacer sí pero los resultados pues no van a ser tan satisfactorios o bien porque el modelo de lenguaje se queda muy corto o bien porque la rapidez de la respuesta pues deja bastante que desear ¿qué características tiene Tavi? bueno lo primero y principal es que se trata de una herramienta que lo que va a levantar va a ser una interfaz web para que te puedas relacionar con ella o sea que esto es bastante sencillo se trata de un modelo que es abierto Tavi es libre es de código abierto y compatible con los principales modelos de lenguaje los modelos de lenguaje pueden ser Codellama Startcoder o Codegen y de hecho puedes utilizar cualquiera de ellos y no solamente utilizar cualquiera de ellos sino combinarlos puedes utilizar uno para la parte del autocompletado o del completado y otra parte para la del chat o sea que puedes ir jugando con cada uno de ellos en función de lo que quieres hacer se trata de una solución end to end muchos de los modelos de lenguaje que conocemos están bien porque los puedes utilizar para el completado pero pierden una parte importante que es la relación con el usuario en el sentido de que dejan de la mano de un tercero la integración con el entorno de desarrollo bueno pues en el caso de Tavi esto se ha resuelto utilizando o creando un par de extensiones o varias extensiones una por cada uno de los editores que te he comentado anteriormente es decir tienes una extensión un complemento para PyChart un complemento para Visual Studio Code un complemento para Tavi digo perdón para NeoBeam Tavi tiene estos tres complementos y la verdad es que se caracterizan porque te permiten una integración ¿cómo te diría yo? una integración muy precisa una integración rápida una integración que tú no ves nada artificial simplemente tú estás escribiendo y de repente verás en gris el completado y si le das al tabulador te lo completará y si no le das pues no te lo completará y esto es realmente interesante y luego además tiene también un servicio de modelos que analiza de forma dinámica las etiquetas TreeSighter y para esto evidentemente hace falta que se integre con el editor en cuestión tanto con Visual Studio Code como con PyChart como con NeoBeam y luego está la parte de la experiencia de usuario y desarrollador y esto es realmente importante y es realmente importante tanto cuidar al usuario como al desarrollador buscando que la solución que hayas adoptado la solución que se ha adoptado pues sea lo más cómoda para el usuario y lo más intuitiva y fácil de integrar para el desarrollador de manera que se pueda conseguir lo mejor de los dos mundos dicho esto y más o menos si ya te he convencido para que si tienes una tarjeta Nvidia o una GPU instales este modelo de lenguaje mejor dicho esta herramienta en la que puedes elegir distintos modelos de lenguaje lo siguiente paso es evidentemente la instalación cómo realizar la instalación bueno para realizar la instalación la tienes disponible tanto para Windows como para Linux como para Mac o sea que quiero decir que se trata una solución open source y una solución multiplataforma pudiendo elegir lo que tú quieras en el caso de Linux que es en el caso que yo me voy a centrar tienes varias opciones para instalarlo yo en mi caso concreto he utilizado Docker Compose además te dejo el Docker Compose que yo he utilizado para realizar la instalación en las notas del podcast para que lo veas y una vez instalado o una vez creado el Docker Compose lo levantas y ya está prácticamente ya lo tienes todo preparado para empezar a funcionar con algunos detalles que a mí me han hecho un poco de dolor de cabeza probablemente porque no me he leído las instrucciones de uso y funcionamiento es lo que tiene no me las leo nunca pero bueno para hacerte una idea lo primero esta solución que he adoptado y como ya te vengo diciendo anteriormente lo que he hecho ha sido utilizar NVIDIA si no tienes una tarjeta gráfica simplemente la parte de deploy que verás en el Docker Compose la quitas y a funcionar luego por otro lado tienes que dar de alta una variable que te dejo en las notas del podcast y que no es ni más ni menos que un UUID en internet puedes encontrar distintos generadores de UUID con lo cual por ahí tampoco te tienes que preocupar mucho y luego decirte que cuando inicias el servicio tarda un rato en iniciarse por lo menos la primera vez y esto es porque se tiene que descargar el modelo de lenguaje que va a utilizar luego a partir de ese momento pues como el modelo de lenguaje ya está descargado ya todo va bastante más fluido o sea que por ahí no te tienes que preocupar lo suyo es que cuando arranques hagas un Docker Compose logs-ftabi para que vayas viendo qué es lo que va sucediendo hasta que te dice oye que estoy arrancado y entonces ya te puedes conectar al localhost a partir de ahí bueno lo primero es registrarte te tienes que registrar en la página web en localhost 2.8080 o en el puerto que tú hayas configurado yo en las notas del podcast que te he dejado el Docker Compose está en el 8080 y nada te registras el primer usuario que se registra es el usuario administrador con lo cual es importante que te registres tú primero sobre todo si tienes este servicio en red yo actualmente como lo estoy utilizando en mi equipo pues tampoco tengo mucho que preocuparme pero es importante porque el administrador tiene acceso pues a la configuración del equipo a ver distintas opciones distintas características etcétera etcétera y luego por último por cierto que aquí en tu usuario también encontrarás el token con el que te tienes que conectar y esto viene a continuación en el siguiente punto que es la parte de conectar con tu editor y es que como te he dicho Tavi es una solución en tu end desde el modelo de lenguaje hasta el plugin o el complemento que tienes que instalar para Visual Studio Code para NeoBeam para PyCharm para cualquiera de estas soluciones y en este caso ese token el que tienes que utilizar que ahora te explicaré exactamente donde lo tienes que utilizar en mi caso yo lo he probado Tavi con dos opciones una opción que es o sea con dos editores con NeoBeam y con Visual Studio Code antes o sea ahora mismo en paralelo con bueno no exactamente quiero decir he estado probando primero con Visual Studio Code luego con NeoBeam luego con NeoBeam y luego en fin que he estado haciendo distintas opciones a la vez que también he estado probando con distintos modelos ahora mismo la combinación que tengo es Visual Studio Code con Tavi y NeoBeam con Copilot y estoy viendo los comportamientos de uno y otro pero esto bueno ya te contaré un poquito más adelante para instalarlo con NeoBeam es facilísimo en las notas del podcast te dejo un enlace o sea te dejo una nota para instalarlo con Leitchi y en el caso de Visual Studio Code tienes que instalar una extensión que te dejo el id para que lo puedas instalar y luego por otro lado en tu equipo tienes que en el directorio tabi-client agent en un archivo que se llama config.tamel tienes que editar el token que coincida con el que has extraído de la página web y esto es un poco la instalación te puedo asegurar que ha sido realmente sencillo y que el funcionamiento es súper intuitivo en el sentido de lo que te estaba contando antes te pones a escribir además te pones a escribir lo que sea desde un archivo markdown hasta un código en Python tú estás escribiendo y de repente verás que aparece una sugerencia en gris y que si utilizas el tabulador te lo completa en el caso de NeoBeam yo he cambiado el tabulador por control E por distintas situaciones que tengo yo pero eso es igual tú lo cambias o haces lo que quieras y funciona y funciona muy bien y en el caso de como te digo en el caso de Visual Studio Code estoy utilizando el tabulador y como te digo en paralelo también estoy utilizando Copilot Copilot como te digo en NeoBeam y Visual Studio Code con Tabi estoy viendo cómo se llama quién se comporta mejor cómo funciona qué experiencia tengo hasta el momento solamente he utilizado dos modelos de lenguaje quiero utilizar más modelos de lenguaje con Tabi ver cuál se comporta mejor tanto en lo que se refiere a precisión en los resultados obtenidos es decir en los aciertos como en la rapidez esto es muy interesante porque en la página web quiero decir en la página web que levantas tú en tu local te vas a encontrar con un gráfico donde te ves el porcentaje de completados y el porcentaje de rechazados es decir conforme tú vas escribiendo si tabulas es que lo has aceptado la propuesta que te ha dado él y si cancelas es que básicamente la ha rechazado de esta manera tú a lo largo del día o a lo largo de los días puedes ver el grado de acierto esta es la manera más precisa de saber qué modelo de lenguaje se adapta mejor tanto a tu lenguaje de programación como a ti mismo a lo mejor en un lenguaje de programación como puede ser Python por tus habilidades es mejor utilizar un modelo de lenguaje u otro esto no tengo ni idea quiero decir que esto lo estoy probando actualmente para ver cuál es el comportamiento y cómo funciona no solamente es esto también estoy comparándolo como te digo con Copilot para ver los resultados de Copilot ver los resultados de los distintos modelos de lenguaje con Tabby y ver cuál es la mejor solución y la que mejor se adapta a mis necesidades porque como te estaba diciendo al final si tienes un modelo de lenguaje que predice absolutamente todo lo que vas a escribir y sin embargo es decir la tasa de acierto es muy elevada pero es muy lento pues no te vale y si tienes un modelo de lenguaje que tiene una tasa de acierto muy baja pero es muy rápido pues tampoco te vale hay que buscar un compromiso entre rapidez y resultado por supuesto que si tuviera más tarjetas gráficas si tuviera más pues probablemente todo esto sería mucho más preciso y no requeriría pues utilizar o si un modelo de lenguaje en la nube todo esto es cuestión de verlo ver cuál es la mejor opción y tener en cuenta que evidentemente tener un equipo en casa con una tarjeta y todo esto también está consumiendo así que hay que ver cuál es el coste de una cosa cuál es el coste de otra y a lo mejor plantearse que con independencia de cualquier cosa con independencia de que has amortizado o que puedes llegar a amortizar la tarjeta a lo mejor no puedes llegar a amortizar nunca la tarjeta en comparación con el coste económico de la energía que consume o el coste económico de Copilot o sea quiero decir que al final hay que verlo todo lo que sí que te puedo decir es que hasta el momento en cuanto a rapidez no hay diferencia entre utilizar Copilot y utilizar el modelo de lenguaje que estoy utilizando actualmente y en cuanto a resultados todavía no te sé decir seguro porque sí que me da la impresión que Copilot es más preciso pero tampoco te voy a engañar con Tavi con la solución que tengo actualmente está funcionando bastante bien de hecho algunos de los ejercicios que estoy haciendo para los vídeos me sorprende porque está acertando bastante lo que yo tengo que hacer y nada más esto es un poco lo que quería contarte ya ves que está bastante interesante yo creo que en dos o tres semanas en un mes más o menos te contaré un poco la comparativa entre los distintos modelos de lenguaje con Tavi y Copilot y veremos a ver por qué decantarnos y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo recuerda que en las notas del podcast te dejo todos los enlaces que te he comentado y sobre todo pues un poco los snippets de los códigos correspondientes al al archivo JSON perdón al archivo YAML del Docker Compose etcétera etcétera y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes una valoración en Ebox en Apple Podcast en Spotify me vendría fantástico para dar a conocer este proyecto recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos podcasts puedes participar en esta red entrando en Wintablet Info en Telegram y de la misma manera también entrando en Telegram en Atareado con Linux puedes formar parte del grupo de Atareado con Linux y bueno pues ver toda esta pequeña evolución que estoy llevando día a día con esto de los modelos de lenguaje y tantas otras cosas que se me ocurren a lo largo de un día y nada más recordad que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Tavi y Copilot mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!